El corazón es uno de los principales órganos del cuerpo humano y la función que lleva a cabo es llevar durante todo el torrente circulatorio la sangre necesaria, llevando en ella el oxígeno y los nutrientes para que los tejidos que están dentro del cuerpo humano lleven a cabo las funciones relativas a su trabajo diario normal. El corazón como tal pues es fundamental para que el cuerpo trabaje diariamente las 24 horas del día sin cesar, aún estando dormida la persona. Sin embargo, en ocasiones por diferentes circunstancias este órgano de alguna u otra forma puede estar lesionado y esas condiciones que lo llevan a esa lesión puede condicionar que el cuerpo enferme. Por eso el corazón es muy importante dentro del ámbito de la salud y principalmente dentro del ser humano porque es el primero que abre la puerta a la vida y el último que la cierra. El corazón como sostén principal de las actividades diarias de nuestro cuerpo para que se lleven a cabo adecuadamente debe tener también un cuidado especial y ese cuidado especial no necesariamente lo tiene que llevar a cabo el cuerpo mismo. Nosotros de cierta forma tenemos que hacer que ese corazón siempre en el tiempo que nos tenga en vida lo podamos tener en buenas condiciones y eso es fundamental. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solamente con tres ejemplos y tres situaciones especiales en la vida nos van a llevar a que ese corazón siempre esté sano. Lo primero es la alimentación. Llevar una alimentación sana, eso nos va a hacer que este corazón se fortalezca y tenga la posibilidad de estar en todo el trayecto de la vida sumamente fuerte, sano y vigoroso para llevar sus actividades. La segunda, hacer ejercicio. Es fundamental para el corazón. Hacer ejercicio es como darles vitaminas. Eso es muy importante. Y la tercera es el estado de salud mental que nosotros guardemos al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la personalidad es muy importante para que ese corazón no tenga agresiones externas en las cuales tenga que marcar un paso mucho más rápido o mucho más lento de acuerdo a las condiciones que nos están agravando. Entonces, en conclusión, el corazón se cuida comiendo bien, haciendo ejercicio y pensando positivamente. Soy el doctor Ulises Ramírez Sánchez. La Universidad de Colima está en vivo. 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 ¡Gracias!